El Perú tiene 29 millones de habitantes, pero la gran mirada de la oferta del mercado se dirige sólo al 13% de la población. Así las empresas y su publicidad se enfocan en los segmentos A y B como si fueran el mercado más importante. ¿Dónde está el 87% restante? ¿Dónde están 25 millones de personas? ¿Dónde está su gasto anual de más de 110 mil millones de dólares? Muchos no lo están viendo, pero ellos son el 60% de la economía interna del país. Se alimentan, se divierten, piden dinero prestado, pagan por sus medicinas, compran productos de higiene y belleza y sobre todo están produciendo y progresando más rápidamente que cualquier otro segmento. Ellos son la base de la pirámide, el motor del crecimiento y los que más están creciendo y sólo los que les presten atención podrán sostenerse en el mercado. Los ignoran porque ignoran cómo son. Peor aún, muchos creen saber cómo son y no les prestan atención basados en sus prejuicios y mitos. El primer paso entonces es conocerlos. Y si hay algo que los define, son las redes sociales, su principal capital. Y las están consolidando e incrementando todo el tiempo con un intercambio activo. Celebran en red y solucionan sus problemas en red. Y muy importante, consumen en red. Mientras más grande la red y más fuerte sus vínculos, menos vulnerable está la familia. Conozcamos ahora en qué están gastando. Más sustancial, conozcamos cómo y por qué lo están haciendo. La base de la pirámide no siempre elige lo más barato. No se pueden equivocar al momento de comprar. Por eso eligen la mejor relación costo-beneficio. Se adaptan perfectamente a las nuevas tecnologías. No sólo poseen varios artículos electrónicos y electrodomésticos. Su prioridad de compra está en la informática. La educación es un bien fundamental. Lo ven claramente como una vía para progresar. Lo demuestran y lo muestran. Es necesario crear productos y servicios innovadores enfocados específicamente en la base de la pirámide. Si no están bancarizados o no cuentan con los documentos tradicionales, el sistema les debe facilitar el ingreso. Si construyen paso a paso, los créditos y los materiales deben responder a esa lógica fraccionaria. Y crear comunicación eficiente y efectiva. Que tengan en cuenta su todavía bajo nivel de escolaridad. Que refleje su estética y sus códigos. Para hacer contacto. Contacto como consumidores. Contacto como distribuidores. Contacto como proveedores. Contacto con el sector de la economía menos explorado y con más posibilidades para la innovación y el crecimiento. Ellos están creciendo y cambiando rápidamente. Y las empresas que no logren hacer contacto ahora no podrán tener el liderazgo ni ser sostenibles en el futuro cercano. Los negocios inclusivos son la oportunidad para conocerlos a fondo. Crear productos y servicios enfocados de hacer contacto real con la base de la pirámide. Los negocios inclusivos son la oportunidad para ambos. Las empresas y la base de la pirámide. Porque generan valor económico y social para los dos. Ahora, ¿cuál es tu visión?